Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperarte si te bridas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras tus huellas convertido en sombra Reso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaban por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte así Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte así Ardiendo de deseos con cada mirada